¿Cuál es el pleno con el que va a estar ahí? Cuidado, eh, la chica, eh Esto es, ojo, eh, sin pasar ahí que... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A recorrida maniquel ¡Hola! ¡Saltaco! ¡Oye, qué tal! ¡Euchy, bella! ¡Euchy, bella! Veamos que esta es la valladora espelaria del final, por esa razón también que hemos citado, porque el tronco de limón que está de pie es la valladora espelaria y después grabar en el suelo. De arriba del tronco. ¡Venga! ¡Venga tú, eh! 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 Como todos los días tenemos presencia institucional porque también a nuestros mandatarios les gusta nuestro deporte. ¡Cómo no! Este deporte es el gusto. A nosotros la diputada, la querida diputada general, María García Sosa, y el diputado de la agricultura, señor Albinaco, estén les invadidos a esta exhibición, a los reportes de nuestro pueblo, esos reportes que demuestran los viejos géneros a nuestro pueblo. Pólingan.